¿Cómo le está? Mírale la cadera Mira cómo le van a encerrar la cadera Mira, mira, Luis, acércate Mírale la cadera Mira lo que le van a encerrar a Dios Es una división Una división severa Ahí va, mira, mira, mira Gloria a Dios Mira, 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 mira Mira, mira A su nombre Increíble No hay nada que no pueda hacer el rey Por eso la misma dice Al que cree, mira cómo le interesa Todo le es posible Todo le es posible Todo le es posible Agárrense de la mano fuerte Todos, todos, todos Levanten su mano bien alto Bien alto, bien alto Cuidado que el fuego va fuerte Hay poder en Jesús, hermano El evangelio apostólico Nunca, nunca cambió Y cambiará jamás El hombre cambia con sus doctrinas raras Con sus sutilezas y huecas Doctrinas de hombres Mandamientos de hombres Que no sirven, que no sirven para nada Que no sirven para nada Porque el hombre permanece En su maldad y no cambia ¿Qué más está mal de salud? Levanten su mano Pásalo Colóquese ahí ¿Qué le molesta? La vista Use esto No dé lugar al miedo Se va a ir sin nada Déjese Si es el poder de Dios No se hagan problemas Déjese Que me dé su mano Traigan a abuelita Abuelita, por acá Cuidado Tiene su mano Su mano, ¿no? Ya Cierren sus ojos Si ve una luz potente Un sal Candace Amén Un salió Qué le molesta Cuidado Un salió Lo que es I siempre Deshabrá Cuidado Un salió Un salió Cierren Un salió No, no, no. No dudes, solo déjese. Ahí va, encima. No dudes, la duda solo crea barreras. No dudes, la duda solo crea barreras. ¿Todo bien? Lila, el papel buscado, que buscaba un hombre, que te venimos, necesitas que logres. No dudes, la duda solo crea barreras. No dudes, la duda solo crea barreras. Si usas el cerebro para funcionar una fe que no funciona con el cerebro, no cambia. No es, la razón y la fe no son compatibles. La fe es esto. La cabeza dice esto no es posible. La fe dice todo lo que es. Cierra tu chico. Ahí va. Ya. Ya. Déjalo. Déjalo. Ese miedo.